El sonido de varios disparos interrumpió este domingo la tranquilidad de los habitantes de la parroquia Leonidas Proaño, perteneciente al Cantón Montecristi, en Manaví. Al salir de sus viviendas, encontraron sobre la calzada a cinco de sus vecinos. Pese al esfuerzo de sus familiares, tres de ellos fallecieron y otros dos resultaron con heridas graves. El fiscal Paco Delgado explicó cuál sería el móvil del crimen. Una de las personas que está herida, que es familiar, también estaba inmerso en un delito en el mes de enero del año 2018. Al parecer esa sería la situación que conoce la policía y la fiscalía, no serían retaliaciones. Un niño de un año de edad falleció en la balacera. Los atacantes dispararon desde un vehículo que minutos después fue hallado incendiándose. Lo que llama la atención es que más se parece este caso que en otros casos de esta misma naturaleza, con estos mismos ciudadanos, con estos mismos indicios. En otros casos es el mismo modo de operar. Confirmar el fallecimiento de tres personas, dos mayores de edad y un bebé, un infanto de un año. Los heridos permanecen internados en diferentes hospitales con pronóstico reservado. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas nada del acontecer nacional e internacional.